¿Alguna vez le han preguntado a tus hijos en qué trabaja tu mamá? Y la respuesta fue, en nada. Eso lo escuchó cuando los recogía del colegio. Pero claro, como ya no trabajaba en una oficina, resulta que no hacía nada, según ellos. Imagínense. Como si las cosas de la casa, ver las cuentas, llevarlos, traerlos del colegio, y las tareas se hicieran solas. Si supieran todo lo que dejé para estar con ellos. Tenía un excelente trabajo. Además, tenía un gran sueldo. Y podía seguir creciendo en la empresa. Pero el ritmo era bárbaro. Casi no los veía. Por eso, cuando nació mi segundo hijo, mi esposo y yo decidimos que me quedaría en casa. Para estar tiempo completo con ellos. Sabía que había hecho lo correcto. Pero extrañaba ese reconocimiento fuera de casa y ganar mi propio dinero. Y es que como ya no tenía un sueldo, terminé dependiendo de mi marido. Nunca voy a olvidar cuando compré esas botas. Él vio la boleta y me dijo, no hay problema. Pero conozco esa mirada. Ya ni me provocó ponérmelas. Realmente me encantaba ser ama de casa. Pero cuando escuché la respuesta de mis hijos, me di cuenta que mi vida tenía que dar otro giro. Y así, buscando nuevas alternativas, me di con esta gran oportunidad. Que me permitió volver a trabajar, pero esta vez en completa libertad y a mi propio ritmo. Mire, nuevamente podía sentirme realizada y tener un extraordinario ingreso propio. Además, podía seguir disfrutando mi familia. Y es que ahora trabajo donde quiera que esté, manejando mi propio tiempo. Con el respaldo de una gran compañía que está cada vez en más países, mejorando la vida de miles de personas. Con un sistema comprobado que te permite tener tu propio negocio, donde además de ganar dinero, podrás crecer de manera profesional y como persona. Pero no les voy a mentir. Lo mejor de todo es cómo me ven mis hijos. Ahora, cuando les preguntan por mí, dicen muy orgullosos. Mi mamá es una gran empresaria. Y dicen que cuando sean grandes, quieren ser como yo. Ya están llegando para mi reunión de negocio. Ah, ¿quieres saber más acerca de esta gran oportunidad? Muy pronto la persona que te envió este video te explicará cómo darle un giro positivo a tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!